Gracias, Josué. Y mire, en Noticias de Salud, las estadísticas revelan que el sureste de Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del segundo brote de coronavirus. Fíjese, desde que se inició la reapertura de la economía, los números empezaron a elevarse en esa zona. Vamos con Dayanis López, que tiene más detalles. Dayanis, buenas tardes, ya te vemos. Cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, esto es de acuerdo a una investigación de Los Ángeles Times que asegura que en las comunidades latinas, donde la gran mayoría es de clase trabajadora, están creciendo estos alarmantes contagios por coronavirus. En los últimos dos meses, la zona del sureste del condado de Los Ángeles, que incluye Maywood, Huntington Park, Curahey, Linwood y Southgate, reportaron más de 27 mil nuevos casos de COVID-19. Pues sí, porque la ignorancia, no voy a decir la gente ignorante, no, la ignorancia, el decir a mí no me va a pasar. Esta región tiene 1.2 millones de residentes, en su gran mayoría son trabajadores esenciales y de bajos salarios, por lo que de acuerdo a expertos, son más propensos a vivir en hogares superpoblados, situación clave de riesgo en la propagación acelerada de este mortal virus. Como nosotros estamos un poco de pobreza, entiendes, entonces necesitamos de meter más la mano. Un ejemplo de esta preocupante situación es la de esta madre de familia, que perdió su empleo debido a la pandemia y hoy arriesga su salud vendiendo fruta en las calles de Southgate, para tener al menos cómo alimentar a sus hijos. Está difícil, es difícil, no alcanzo porque no vendo mucho, lo que vendo, vendo unos mis 12 vasos de fruta, 10 vasos y no me alcanzo, pero sí, ahí voy luchando porque tengo niños. Compañeros, ya expertos se habían advertido que las zonas latinas iban a ser fuertemente impactadas por las razones económicas y la falta de seguro médico. Desde Southgate, Dayanis López, Noticias 62, ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias Dayanis, muy buenas tardes.